Saludarlas, saludarlos. Los avances lo lleva Sedena, no es algo que se comparta día a día. En ese sentido, como bien dice, ya se está llevando toda la revista de armamentos, todos los trámites administrativos que conlleva el cumplimiento de la ley, en cuanto cumpliendo con la licencia oficial colectiva 087 que es de gobierno del Estado, que estamos adheridos administrativamente y en la cuestión de la ley Federal de Armas de Fuego Explosivos con Sedena. Va el proceso sumamente avanzado, ya nada más estamos esperando que concluya los trámites administrativos propios de Sedena para las actas correspondientes y cualquier situación subsanarla. ¿No hay que alguien en ninguna otra dependencia en esta revisión de las avances? No, en absoluto, nada más Sedena. ¿Ya concluyó la revisión como tal? No, 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 siguen las revisiones, acuérdense que tenemos cuatro comandancias. Entonces, la Secretaría, que es la Comandancia Norte, Pípila, la Comandancia en San Juan de Tamayo, en Rico de Tamayo y San Juan de la Vega. ¿Y cuál está pendiente? ¿Perdón? ¿Cuál está pendiente de esas? No, se llevan de manera simultánea, todas de manera simultánea. Ya los trámites, tiempos y todo, depende 100% de Sedena. ¿En el tema de la operatividad secretaria se siguen coordinando? ¿Ya van tres semanas? Sí. ¿Cuál es el estado que guarda la seguridad en Celaya desde la Secretaría? En ese sentido, todos los lunes tenemos una reunión física permanente con Sedena, con Guardia Nacional, con Policía Estatal, con FESP y nosotros. Y C4, en ese sentido, se hace el análisis de lo que pasó, todo lo que ha sucedido, inclusive la Fiscalía del Estado también participa en esa reunión aquí en Celaya. Y con base en eso se hacen los análisis pertinentes. En cuestión de la operatividad, lo que se dice, claro que hay una excelente coordinación con Fuerza del Estado, con Guardia Nacional, con Sedena. Y en el sentido de la responsabilidad y de atención a las peticiones ciudadanas en los temas de seguridad. ¿Se han salido los elementos aún, verdad? Sí, totalmente. Están trabajando los compañeros de Policía Turística, acompañados de Guardia Nacional. En ese sentido, algunos temas de servicio fijo los estamos cubriendo, pero el tema operativo per se, todavía no, hasta que el persona pueda salir con seguridad. En este panorama, ¿cómo proyectan la seguridad para las fiestas patrias, para el 15 y 16? Los operativos de seguridad para las fiestas patrias desde el viernes, sábado, domingo 15 y 16 ya están coordinados. Ya está eso perfectamente coordinado, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el despliegue operativo de Guardia, de Sedena, la comunicación. Y, por supuesto, fortalecer los polígonos de mayor concentración de personas y los polígonos comerciales. ¿Con estas dos dependencias? A través de Policía Turística y Comercial. Mándame. ¿Con estas dos dependencias, el despliegue operativo va a ser de Guardia y Sedena? Guardia y Sedena, por supuesto, FESPE, que tiene de manera permanente su despliegue y su operación aquí. Y, ahorita, nosotros nos vamos a enfocar esos días desde el viernes, viernes, sábado, domingo y lunes, en los polígonos comerciales, donde más hay concentración de gente, por supuesto, en el tema del desfile, el grito el domingo, el 15 en la noche. Todo eso ya está coordinado, ya está el operativo. ¿Las que habrán arcos en algunas entradas como años anteriores, secretario? ¿O eso ya depende de la Guardia Nacional, que es la que va a coordinar? Sí, ¿arcos? Sí, hubo en las entradas al... No, toda la operación policial de seguridad, con el tema de armamento, eso lo lleva, según se acordó, Guardia Nacional. En ese sentido, nosotros tenemos el despliegue más cercano con la ciudadanía, a través de Policía Turística y Comercial, acompañados de Guardia Nacional. ¿Cuál va a ser el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad, entonces, secretario? O sea, únicamente el 100%, nada más los policías operativos no estarán desplegados. Tránsito de Policía Vida estará desplegado, Policía Turística estará 100% desplegado, de igual manera. Policía Civil. Protección Civil, bueno, todo eso estará completamente desplegado. Únicamente el área operativa de Policía Municipal es la única que no operará. ¿La Policía Turística seguirá sin al momento? Hasta el momento, en lo que concluye la revista, seguirá sin al momento. ¿Sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional hay actualmente en Celaya? No, esa información es exclusiva de Guardia Nacional. Secretario, ¿cuál diría que es el balance hasta ahora del impacto hacia el área de la salida de la operación de la Policía Municipal? Ya que concluya, como se lleva la... todo se analiza, absolutamente todo se analiza. Ya que concluya, en este caso, la revisión de armamento y se subsanen las operaciones que lo pudieran hacer, en ese sentido se evaluará. Todos nosotros lo evaluamos, el área de análisis trabajan de manera permanente y ya en su momento se analizará cuál es el impacto en esa ecuación, donde aquí operamos Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal y Policía Municipal. Y en esa ecuación, a partir del día 22, en esa ecuación, sigue FESPE trabajando, sigue Guardia Nacional trabajando, más un despliegue operativo adicional para cubrir la ausencia de Policía Municipal. Sedena, todos en esa ecuación, lógicamente no estamos Policía Municipal. Y se analizará el impacto que tenga, por supuesto, como una variable. ¿Por qué era el afectado a Celaya? Perdón, en su momento, ya que salga todo eso, no podemos hablar de afectaciones. Lo que sí se van a analizar, cuáles son los resultados en ese sentido que arroja cuando se hacen algún tipo de esos movimientos y cuál es el comportamiento que tiene. Este mes que le resta esta administración, ¿cree que acabe la revista en este mes? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mi café.